¡Eh! 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 Esa poquita cubana, nos hace la casura Bailan, como para la cura, en la costura De la gente granita cerca de la cura Por el caballo de la tuvena, donde quieran Por el caballo de la tuvena, donde quiera Por el caballo de la tuvena, donde quiera Si es un caballo de la tuvena, no pasa nada Bailan como para la cubana Es una poquita cubana, se cumple suelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!